Bienvenidos mis niños y niñas a una sesión más del área de tutoría. El día de hoy, el nombre de nuestra actividad es Nos cuidamos para vivir de manera segura y protegida. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy identificaremos situaciones de riesgo y reconoceremos a las personas que nos brindan protección y seguridad. ¿Qué evidencia van a presentar? Una foto de la ficha de tutoría del día de hoy. Identifico situaciones de riesgo. Bien, ahora vamos a conocer la historia de Pablo. Un día, Pablo, un niño de 7 años, estaba jugando con su perrito Colita en la puerta de su casa. De pronto, se le acercó una señora y le dijo ¡Qué lindo tu perrito! En mi casa tengo un gatito precioso. ¿Lo quieres conocer? Ven, vamos a mi casa solo un ratito. Muy bien, hacemos pausa el video y leemos nuevamente la historia. Bien, ahora responderemos lo siguiente. ¿Será seguro para Pablo ir con esa señora? ¿Por qué? No, ¿verdad? Porque no es seguro para Pablo ir con esa señora porque es una persona extraña y no se debe hacer caso a personas extrañas. Menos cuando piden que les acompañen a cualquier sitio. Muy bien, seguimos. ¿Crees que le debe contar a alguien lo que pasó? ¿A quién? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Debe contarle a sus padres lo que pasó. Porque de esa manera, ellos pueden ayudar en esa situación y denunciar a esa persona. Muy bien, ya sabemos que debemos contarle a una persona de confianza cuando una situación nos causa miedo. Ahora leemos la siguiente reflexión. Bien, todas y todos contamos con familiares u otras personas con las que nos sentimos protegidas y protegidos. Pero también hay en nuestro entorno personas conocidas o desconocidas que se pueden acercar para pedirnos algo que nos puede poner en peligro. Bien, reflexionamos que también en nuestro entorno pueden haber personas que nos pueden poner en peligro o hacer daño, ¿verdad? Por ello, debemos contar siempre todo lo que nos pasa, todas las situaciones que nos causan miedo o temor a nuestros padres o una persona de nuestra entera confianza. Muy bien, ahora vamos a leer las siguientes situaciones y vamos a marcar con una X en digo sí o digo no según crees que te pone o no en riesgo. Bien, observamos la primera situación y nos dice Mi mamá me acompaña al parque. ¿Esta situación nos pone en riesgo? No, ¿verdad? Porque no me pone en riesgo porque siempre debemos salir acompañados por una persona mayor o de confianza. Nunca debemos salir solos. Vemos la siguiente situación. Me pierdo en el mercado. ¿Esta situación me pone en riesgo? Correcto. Digo que sí. Sí me pone en riesgo porque me expongo a muchos peligros como robos, secuestros o no poder llegar a casa. Es por eso que debemos estar siempre acompañados por una persona mayor y no separarnos de ello para evitar este riesgo. Observamos la situación 3 y nos dice Salgo de mi casa sin permiso a jugar con mis primos y primas. ¿Esta situación me pone en riesgo? Correcto. Digo que sí. Sí me pone en riesgo porque me expongo a muchos peligros y mis padres no sabrán dónde estoy. Por eso cuando salgamos debemos pedirle permiso a nuestros padres. Así ellos sabrán dónde estamos. Muy bien. Analizamos la situación 4 y nos dice Un familiar me pide que vaya a su casa y que no le diga a mi mamá. ¿Esta situación me pone en riesgo? Correcto. Digo que sí. Sí me pone en riesgo porque no debo guardarle secretos a mi mamá. Y si alguien me pide eso, quiere decir que está actuando mal hacia mí, que me quiere hacer daño. Además, esta situación es incómoda. Es por ello que este tipo de situaciones nos ponen en riesgo. Muy bien, mis niños y niñas. Recuerden completar su cuadro en su ficha de trabajo. Y recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, lo que debemos considerar que si las situaciones afectan o no nuestra seguridad e integridad personal. A continuación, vamos a poner atención a las siguientes situaciones y responder a las siguientes preguntas. Niña, te llevo. Yo vivo por tu casa. Creo que mejor me voy. Muy bien, ahora respondemos. ¿Crees que la niña está en peligro? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Está en peligro porque un extraño la quiere llevar en su mototaxi. Bien, si tuvieras que darle una recomendación, ¿qué le dirías? Que no suba al mototaxi porque corre peligro, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién o a quiénes puede acudir para pedir ayuda? Correcto. Puede pedir ayuda a sus padres o a la policía. Continuamos con la siguiente situación. Si cuentas algo, le haré daño a tu familia. Y el niño piensa, tengo miedo, le contaré a mi profesora. ¿Crees que el niño está en peligro? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Está en peligro porque ese señor lo está amenazando. Si tuvieras que darle una recomendación, ¿qué le dirías? Lo más recomendable es que le cuente a sus padres o profesora que ese señor le quiere hacer algo malo. Además, lo está amenazando. ¿A quién o a quiénes puede acudir a pedir ayuda? Él puede acudir a pedir ayuda a sus padres, profesora o también la policía. Bien, ahora vamos a escuchar los siguientes mensajes. Cuando nos sentimos en peligro o experimentamos temor frente a algo, debemos acudir a una persona de nuestra confianza para que nos proteja. Si un adulto presiona a una niña o a un niño a hacer algo que le incomoda, no es su culpa. Es importante que ella o él sepa que el único responsable es la persona que le mintió, que le hizo algo que le causara miedo, temor o incomodidad. Aunque estemos con nuestras o nuestros familiares, siempre debemos prestar atención a nuestras emociones para pedir ayuda si lo necesitamos. Muy bien, mis niños y niñas. De esta manera, estamos finalizando la sesión del día de hoy. No olviden de mandar sus evidencias. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.